Pepe Aguilar, famoso cantante del regional mexicano, confirmó que tenía algunas molestias y ha dado positivo al COVID. El padre Ángel Aguilar subió un video en las redes sociales en el que dio a conocer que luego de haberse salvado de esta enfermedad por más de dos años, se ha contagiado. Dijo que no se dio cuenta que la tenía porque no sentía síntomas. Le hicieron una prueba de rutina y ahí encontró que estaba infectado. Este virus que se mete con todo el mundo me había salvado dos años y poquito y me hicieron un test por una tarugada porque se lo hicieron a todo el mundo y salió positivo. Yo siempre fui muy positivo, pero no esperaba ser positivo sobre esta tarugada, compartió el cantante. El cantante mexicano Pepe Aguilar confirmó que tenía algunas molestias tras su infección y dio más detalles sobre su tratamiento. El intérprete de Prometís se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México hace unos días para cerrar el desfile de Día de Muertos. Según el padre Ángel Aguilar, explicó que se hizo la prueba sin pensar que la tuviera ya que no tiene síntomas. Aguilar bromeó frente a las cámaras al compartir cómo se enteró que estaba contagiado. Tras conocerse quedó positivo por COVID, el cantante tuvo que suspender su presentación de su libro, Mexicano hasta los huesos, donde se revelará la conmemoración gráfica del espectáculo que ofreció la familia Aguilar hace dos años durante la pandemia. El intérprete regional mexicano aseguró que tenía su calendario de vacunación completo. Además, que durante los picos más altos de la crisis sanitaria había seguido todas las recomendaciones razonables y necesarias para prevenir un posible contagio. Pepe Aguilar fue una de las pocas figuras del mundo del espectáculo que se tomó en serio la pandemia. Incluso despidió a los trabajadores que se negaron a vacunarse. Por otro lado, Aguilar quiso agregar que este año realizó 25 ARN en Estados Unidos, lo que significó vender 200.000 boletos. Esto es una noticia, esto es bueno porque es un mexicano que lleva a México al extranjero y déjame decirte que no hubo otra cantante de música mexicana que se llevó el 5% de la cantidad que nosotros hicimos, dijo el intérprete. Además, Pepe Aguilar informó que se inspiró en su padre Antonio Aguilar y que a pesar de que nació en San Antonio, Texas, mientras su padre estaba de gira, es 100% mexicano porque estuvo en Zacatecas y en la ciudad. Creció en México y vivió en Estados Unidos hasta hace 15 años para que sus hijos pudieran estudiar en ese país. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué palabras tendrías para el cantante Pepe Aguilar.